Hola y bienvenidos a un nuevo video de El Yosef Hoy estamos en un nuevo episodio para el juego de Doki Doki Literally True Como pueden ver acabo de iniciar el juego y esto se tornó así Tenemos en la pantalla a Monica, a Natsuki, a Yuri y a Sayori No me esperaba esto de lo más mínimo Y eso es lo que estamos para girar con el gameplay Entonces estoy como haciendo cosas y ya que no me voy a hacer nada Pero ya voy a ver que voy a hacer para arreglarlo y seguir con el gameplay Sin nada más que decir y espero que ustedes les vaya a gustar Ya volveremos como comenzar Pero antes como siempre les digo Si no les gusta mi voz Quisieran ver el gameplay conmigo Y... Pueden mutear el video Y... Buscar la mosqueda de un salvato por aparte Y... Y... Ya me desadore esto Si Si Ya lo pude solucionar así que ya que ya hice la introducción Comencemos La ultima vez había habido una pequeña discusión entre Yuri y la Sayori Y... Vamos a ver que es lo que siguen juntos De todos modos la reunión ha terminado así que puedes ir a casa ahora si quieres Rudy me envidia como si quisiera decir algo Pero ella sigue dirigiéndose a Monica Puedes... Puedes ir primero Monica Me gusta quedarme un poco más Soy la presidenta así que debería ser la ultima en salir Esperaré a que termines Bueno, soy vicepresidenta entonces por favor déjame tomar esa responsabilidad hoy Será como si no me quise acercar a Yuri No, 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 no es eso No es eso Yo solo... No tuve la oportunidad de discutir mi libro con Joseph Seré embarazoso contigo escuchando Supongo que realmente no tengo tu opción, ¿verdad? Lo siento por causar problemas WTF Pero yo realmente aprecio tu comprensión Voy a suponer que va a terminar Eh... Segundo poema Bueno, eh... Bienvenido que pasa un momento Estoy viendo más justo Aquí en Azuki Que es lo que tengo que intentar hacer este poema para Azuki Es la primera vez que intento hacer el poema para alguien en específico Pero... Si nada más que decir Pues... Veamos... Que es lo que le puede gustar a Azuki Y esto Tres... Uno uno Dos uno 3-1 3-2 4-2 4-3 perdón 4-4 5-3 6-3 7-3 8-3 9-3 10-3 11-3 12-3 14-3 13-3 perdón 14-3 14-3 15-3 16-3 15-3 15-3 15-3 15-3 15-3 15-3 15-3 15-4 15-3 16-3 16-2 16-3 16-3 16-2 17-3 16-1 16-3 20-3 20-3 22-3 20-3 21-3 21-3 De repente, Yuri me toma del gozo y me lleva a la esquina de la habitación Acerca de ayer, yo realmente necesito disculparme Nada como eso ha sucedido antes, algo simplemente vino sobre mí, supongo No estaba actuando bien mentalmente, por favor, no pienses que usualmente somos así No solo yo, sino Natsuki tampoco Yuri, estoy feliz de que haya sido considerado y también disculpado No tienes de qué preocuparte demasiado A pesar de que llevo aquí solo un par de días, podría decir que algo salió ayer Tal vez fuimos un poco más sensibles porque era la primera vez que compartíamos poemas Pero lo que sea, no me hizo pensar menos de ti Ya había decidido que no hay manera de que pueda ser una buena persona Y ahora que te estoy disculpando, sé que realmente no lo has querido hacer Yo sé, no digas este tipo de cosas tan francamente, me ha sido un poco feliz Estoy muy contento de que seas una persona tan comprensiva Estoy muy contento de que te hayas unido a este club Todo es un poco más brillante contigo Perdón, ¿qué estoy diciendo ahora? Yo solo Oigan, ¿han visto a Mónica? Ah No, yo no También me preguntaba dónde estaba Cielos Yuri, supongo que tú tampoco Yuri está claramente descontentada por la calma con que Natsuki se vivía bien No, yo no Por Dios, esto no es típico de ella en absoluto Sé que es estúpido, pero yo no puedo evitar preocuparme un poco ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Ah, Natsuki sabe ayer Yo solo quería disculparme Permeto que no quise decir ninguna de las cosas que dije Le di todo lo posible para mantenerme en el nuevo Kudo control a partir de ahora Entonces Yuri, ¿de qué diablos estás hablando? ¿Hiciste algo ayer? ¿Eh? Dios Lo que sea que tengas en mente, estoy seguro de que no fue nada Ni siquiera recuerdo que haya sucedido algo malo Eres el tipo de persona que se preocupa demasiado por las pequeñas cosas, ¿verdad? Sí, pero Aceptaré tu disculpa de todos modos, si te ayudo a sentirte muy normal al respecto Además, es agradable de escuchar, ya que siempre tuve miedo de que en serio me veías algo así Jeje No, no, en absoluto, no te odio Jaja Bueno, es un poco rara, pero yo tampoco te odio No estoy bien, gracias a mí Tú aún estás a prueba Jeje Te recuente la puerta se abre Lo siento, lo siento mucho Ah, ahí estás No quise llegar tarde Espero que no estuvieran preocupados a veces por el estilo Nah Bueno, Natsuki sí Claro que no Jaja ¿Qué te tomó tanto tiempo de todos modos? Eh, bueno Mi último periodo hoy fue en la sala de estudio Para ser honesta, como que perdí la noción del tiempo Jaja Eso no tiene sentido Habías de escuchar la campana sonar al menos No debí haberle oído ya que estaba practicando piano ¿Piano? No sabía que también tocaba música, Mónica Ah, no me den más que todo lo que merezco Supongo que estaba practicando por un tiempo, pero todavía no estoy realmente bien Aún así Eso debe requerir mucha dedicación Aún así estoy impresionado Ah, bueno Gracias, Yuri ¿Deberías tocar algo para nosotros alguna vez? Jaja Eso es Nunca me olvidé Bueno, estoy te va a ganar escribir una canción Pero no está lista Tal vez una vez que esté un poco mejor lo haré Eso será Eso será genial Les espero buenas días Ah, sí En ese caso No te decepcionaré, yo sé Y yo también espero no haberles decepcionado a ustedes con este video Porque ya se acabó Así que nada más que decirles Fíjense que este video les haya gustado Chao Y nos vemos hasta la próxima Chau Chau